Aquí no se acaba Aquí no termina todo Aquí se queda tu alma Juntito a mí Aquí, aquí, aquí Aquí se queda tu vida Lo más lindo que he tenido Y ese eres tú Y ese eres tú La que anda por mi camino Y ese eres tú Y ese eres tú La dueña de mi destino Está dejando Que se meta la gente Está dejando Que se siembra en la duda Estás poniendo Entre la de juicio Todas mis locuras Estás armando Una tempestad En medio vaso de agua Por lo que veo tú De mí ya no te sientes segura Como si yo en esta relación Nunca he puesto nada Si tú quieres Pregúntale a mi El amigo más serio que tengo Que te puede decir Si es mentira A cuál es la mujer Que más quiero Él por mí se juega Hasta la vida Porque sabe Que soy sincero Porque sabe Que yo te quiero Cuando estoy tomando Cojo mi guitarra Porque siempre me dan ganas De cantar Busco a Pablo López Pa' que me acompañe Cuando tengo ganas De serenaciar Busco a Pablo López Pa' que me acompañe Cuando tengo ganas De serenaciar Los abogados Javier, Mario Y Ángel Ocalario Oye, Pablo A ti también te quiero Mi amor, te conozco el genio También sé que eres celosa ¿Por qué estás creyendo En cuentos Si así no es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ves que te están mintiendo Para ver si me terminas? Y mientras yo Y mientras yo Arruinándome la vida ¿Por qué ahora tú? ¿Por qué ahora tú? No me hablas Y no me miras Tampoco crees Que te voy a estar rogando Aquí te estoy Tengo mi conciencia limpia Mi único pecado Es que de ti estoy enamorado Y cuando quieras Te lo demuestro En cualquier altar Si me quisiera No me tuvieras Así penando Y hasta dijera Que conmigo Te vas a quedar Si tú quieres Pregúntale a mi Dile el amigo Más serio que tengo Él te puede decir Si es mentira A cuál es la mujer Que más quiero Él por mí Se juega hasta la vida Porque sabe Que soy sincero Porque sabe Que yo te quiero Cuando estoy tomando Tojo mi guitarra Porque casi siempre Me pongo a cantar Busco a Pablo López Pa' que me acompañe Cuando tengo ganas De ser en la tía Busco a Pablo López Pa' que me acompañe Cuando tengo ganas De ser en la tía En el caso José Maya Aún Por el futuro Una tía Pregúntale a mi Pregúntale a mi